Gracias por estar aquí. Hoy nos acompaña Víctor Torres, ya sabéis, el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, para la entrega de una serie de diplomas de tres cursos diferentes. En este caso hemos colaborado el Instituto Andaluz de la Juventud, de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Linares y también Mundo Solidario Sport. Hemos hecho tres ciclos de formación, que ya han concluido los tres, pero hoy lo que vamos a hacer es entregar los diplomas. Hemos tenido la mala suerte de que algunos de los asistentes, de los que tendrían que asistir a recoger el diploma, muchachos y muchachas, no han podido acercarse hoy porque están en clase en la universidad. Así es que, bueno, pues son cerca de 50 los participantes, las participantes que han venido a los cursos. Ha sido un proceso formativo extenso en el tiempo y en concreto hemos tenido tres cursos, como digo, uno sobre emprendimiento, otro sobre actividades socioeducativas y deportivas y un tercer curso sobre actividades interculturales. Son los cursos que a demanda de los participantes, desde las muchachas y muchachas que se acercan allí al Centro de Información Juvenil, pues nos vienen demandando desde hace tiempo y, bueno, por la colaboración entre la Junta de Andalucía, entre el Ayuntamiento de Linares y particularmente también con Mundo Solidario Sport, pues posibilitan que se desarrollen estos cursos sin ningún problema. Así es que voy a dejar con visto. Vamos a hacer entrega de los tres cursos del plan de formación del año pasado, del 2013, que ha tenido lugar aquí en Linares. Tres cursos del conjunto de 31 que han tenido, bueno, se han desarrollado a lo largo y ancho de la provincia. En este caso han sido cursos de dinamización de actividades educativas, dinamización de actividades interculturales y también uno en la línea de emprendimiento juvenil, en la que en total han participado cerca de 50, unos 40 y tantos jóvenes de aquí de Linares. En un plan de formación, bueno, pues que ha tenido una alta participación en toda la provincia y que además, bueno, pues viendo los buenos resultados que ha tenido, estamos elaborando el nuevo plan de formación del año 2014, que en próximas fechas, bueno, va a estar terminado para mandar a publicación del boletín de la Junta de Andalucía. Un plan de formación que lo que pretende es dar un soporte también de conocimiento y de capacidades más bien de contenido práctico que no teórico, que es un plan de educación no formal y en el cual, bueno, pues hay una inversión importante porque además es una cofinanciación que hacemos entre los municipios al 50% y el propio Instituto Andaluz de la Juventud y es importante también que los ayuntamientos de la provincia se involucren en la formación. Fundamentalmente hay una alta demanda de actividades en la línea de empleabilidad y emprendimiento porque lógicamente es una de las principales prioridades de las jóvenes y de hecho, bueno, pues estamos trabajando para incorporar al menos otros tres o cuatro cursos del INARE en el próximo plan de formación del 2014 que, como digo, pues empezará a finales de marzo, primero de abril, hasta el próximo mes de noviembre.